Cuando el melón marca la una, las calaveras salen de su tumba, 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 tumba. Las calaveras buscan a un mes, tumba, 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 cuando el reloj marca las cuatro. Las canaveras se ven en su retrato Tumba, 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 tumba Tumba, 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 tumba Cuando el reloj marca la cinta Las canaveras pegan un trinco Tumba, 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 tumba Tumba, 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 tumba Cuando el reloj marca la cinta Las canaveras giran al revés Tumba, 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 tumba Tumba, 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 tumba Cuando el reloj marca la cinta Las canaveras sacan su machete Tumba, 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 tumba Tumba, 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 tumba Cuando el reloj marca las ocho Las canaveras se comen un bizcocho Tumba, 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 tumba Tumba, 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 tumba Cuando el reloj marca la cinta Las canaveras chupan su nieve Tumba, 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 tumba Tumba, tumba, tumba Cuando el reloj marca la cinta Las canaveras se vuelven a meter Tumba, 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 tumba Tumba, tumba, tumba Tumba, tumba, tumba Gracias.